¿Qué es la idea original de Homo Botanicus? Bueno, la idea original de Homo Botanicus nace de muchos factores. Nace de una necesidad propia mía de volver a un mundo que había dejado, de volver a un bosque también que había dejado. Y conjunto a eso, muchos factores se unieron para que yo en un momento dado decidiera hacer una película. Yo nunca estudié cine y me fui aproximando al mundo del cine de una manera muy gradual. En París, desde hace muchos años, hago parte de una asociación que promueve el cine latinoamericano, el cine colombiano, que se llama El perro que ladra. Y entonces estaba en contacto siempre con gente que trabajaba directamente o indirectamente con el cine. Paralelamente, conocí un grupo de gente también que hacía cine, unos franceses, que habían estudiado en la escuela La Femis. Y poco a poco me fui interesando también en ese mundo. Yo siempre he sido, digamos, un gran apasionado del cine, pero nunca me imaginé que yo mismo fuera a hacer cine. Era como una idea muy lejana. Sin embargo, también hubo otro tercer factor que se agregó y es que, por causas del destino, terminé trabajando como reportero periodístico para dos canales colombianos en París. Entonces, eso me aproximó mucho también al mundo de la imagen, desde otro lado, desde el lado periodístico, pero digamos que todo eso confluido con ese deseo mío de volver a ese pasado, a ese pasado en donde yo era estudiante, era estudiante de biología, a ese pasado en donde yo también recorría los bosques de Colombia, en cierto sentido, me hizo que en algún momento decidiera volver a Colombia y volver con una cámara al hombro y filmar a mi antiguo profesor de botánica. Por supuesto, digamos que todo esto nace de un deseo mío, de una nostalgia también de ese pasado, de ese pasado en el que yo era un estudiante, en el que iba con mi profesor y con mis otros compañeros a expediciones cortas o largas para hacer muestreos de plantas o de animales en los bosques de Colombia. Y esa nostalgia fue creciendo con la distancia y con el tiempo y con mi vida en París. Entonces, digamos que volver para hacer esa película para mí fue un gesto muy personal, también fue un gesto que tomó tiempo, que se cultivó y bueno, así nace entonces, digamos, la película. Así nace Homo Botánicos. El sueño para mí en la película es una herramienta que me permite de alguna manera evocar mi pasado y también evocar metáforas sobre, digamos, el quehacer del botánico. Entonces, yo utilizo el sueño, ¿cierto?, como una herramienta poderosa para evocar ese pasado, para evocar ese pasado en donde yo era estudiante. Hay un componente casi psicoanalítico ahí, porque es como, ¿cierto? Y si bien esos sueños, digamos, son más o menos verdaderos, también hay una parte de creación. Claro, por supuesto, yo he creado un personaje que es un alter ego, que soy yo, que vuelve, pero por supuesto en la escritura todo eso, pues, a veces atraviesa la frontera de lo que es verdad, de lo que es ficcional, pero para mí eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es realmente la metáfora que ello evoca, la metáfora que eso muestra. Y que era realmente lo que yo quería transmitir, ¿no? En la película hay un sueño, digamos, que es cuando yo sueño que toco una planta que, ¿cierto?, que no puedo describir y que no sé cómo se llama. Y me ha entrado como una angustia fuerte de saber que no puedo decir qué familia es esa planta, una angustia porque mi profesor me está observando. Y al mismo tiempo, Cristian toma la planta, se pica con la planta y dice, claro, es una aurera, es una urticasia. Yo tengo una anécdota cuando fui estudiante y es que cuando me hacían el examen ponían plantas y te acababa de identificarlas. Una de esas plantas era una urticasia. Entonces, cuando terminó el examen, todos los estudiantes dijeron, era muy fácil la urticasia porque uno la tomaba, picaba, uno ponía urticasia. A mí no me picó la urticasia. Entonces, con el tiempo, yo quise ver en ese acto, en ese momento, en ese hecho, como una señal, una señal de que yo no era sensible a las plantas para llegar a ser botánico, ¿no es cierto? Entonces, lo utilizo, ese hecho lo utilizo junto a otro hecho que viene después, que Cristian se pica con una urera, en realidad, que es una escena que no sale en la película, pero que yo filmé y que tenía en un montaje. Y uno, todo eso, y creo el sueño de la película, ¿no? Entonces, me parecía que era una idea muy poderosa para poder evocar eso, ¿no? Como ese sentimiento de que yo soy ese viejo estudiante que no era tan sensible a las plantas, que no las puedo reconocer, mientras que Cristian era sensible, se tocaba la planta y la reconocía al instante, ¿no? Y, por supuesto, también hay algo muy onírico en toda la película. Por momentos hay secuencias que son oníricas, o hay imaginaciones también, ¿no? Que yo imagino al profesor citar todas las especies de la selva amazónica, ¿sí? Que ese sería otro sueño que yo tuve, ¿no? Soñar al profesor Julio citando todas las especies de la selva amazónica. Es una lista eterna, ¿no? Es una... pues una perorata larguísima, ¿no? Una letanía, pa, 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 pa. Y me gustaba esa idea de ver, como de imaginarlo a él citando esas especies, citándolas todas de memoria, y que en ese tiempo largo, ¿no? De citación, unas de esas plantas desaparecían ya, no estaban ya. Entonces, cuando terminaba, le tocaba volver a citar. También otro elemento poderoso para evocar, digamos, una imagen que yo quería evocar en la película, que es como esas ganas de nombrarlo todo y esas ganas de conocerlo todo y de aprender la naturaleza, mediante esa imagen de ese otro sueño, ¿no? Entonces, ese sueño para mí es una herramienta que sirve en la película para evocar esas ideas un poco poéticas, un poco filosóficas, que yo tengo sobre el quehacer del botánico y que yo quería expresar. Las referencias literarias o filosóficas de la película, pues, que yo tuve para realizar la película, y sobre todo, pues, la voz en off, no son referencias muy puntuales. Solo hay algunas, sí, que son puntuales, pero digamos que son ideas que yo he cultivado, ¿sí? A lo largo, pues, de mi reflexión sobre la ciencia, ¿no? Y ahí hay varios autores. Tú citabas ahora a Saramago, con todos los nombres, sí, claro, pero también puedes citar a Borges y la Biblioteca de Babel, donde están todos los libros posibles y que han existido y que existirán. Pero detrás de eso lo que hay es también como esa necesidad del hombre científico y esa necesidad del hombre por clasificar, ¿cierto? Y para clasificar hay que nombrar y hay que describir, ¿no es cierto? Si yo quiero una especie y otra especie, ¿cómo hago para diferenciarlas? Por el nombre, pero también por su descripción. Y digamos que también me inspiraba mucho de la historia de la botánica. En la botánica ha habido pensadores y ha habido filósofos de la botánica que también han discutido sobre estos temas. ¿Cómo nombrarlas? ¿Cómo nombrar las plantas, no? Fue un sueco, Linneo, el que finalmente instauró un sistema binominal, o sea, de dos nombres, y así se tienen que nombrar todas las especies. Entonces, el mundo académico lo aceptó y desde ahí nombramos las especies con dos partes, ¿no? Como un nombre y un apellido, podría ser. Pero antes había toda una discusión alrededor de eso. Había un botánico pensador francés, Adamson, por ejemplo, que decía que las plantas había que nombrarlas con la descripción. Entonces, planta, rupícola, bueno, un nombre realmente largo. Bueno, eso es bonito, es interesante y evoca también todas esas posibilidades, ¿no? De cuántos organismos en el mundo, en la Tierra, cuántas especies, no solo de plantas, de animales, de animales primitivos, de protozoarios, de todos los seres vivos, deben todos tener un nombre para que la ciencia lo reconozca. Y eso, en el gesto de nombrar está el gesto de apropiarse, está el gesto de clasificar y está el gesto de entender, ¿no? Pero lo hacen todos los grupos y lo hacen, por ejemplo, todos los grupos étnicos, indígenas, ¿sí? Que tienen un sistema clasificatorio propio, ¿sí? Por ejemplo, Levi Strauss habla, por ejemplo, del pensamiento salvaje. Eso es también el pensamiento salvaje. Es poder reconocer la naturaleza bajo su propio sistema y clasificarla y nombrarla. Entonces, yo creo que es casi una necesidad intelectual humana, en general, esto de nombrar. Por otro lado, por ejemplo, también me inspiré de una historia de Lewis Carroll que habla sobre un mapa, por ejemplo, que hay unos cartógrafos en un reino que quieren hacer un mapa que sea muy fiel a la geografía del territorio. Claro, el mapa más fiel a la geografía del territorio es el mapa que corresponde uno a uno, en escala uno a uno, con el territorio. Pero es un mapa absurdo, inútil, pero bello y poético. Sin embargo, lo que se muestra ahí es esa obsesión del hombre científico por describir lo más cercano posible la realidad mediante esos sistemas. Y por eso yo comparé esa historia de Lewis Carroll, me apropié un poco de ella para decir que el herbario, que es donde está todo el archivo de todas las plantas, quiere ser también como una imagen de ese mapa, quiere aproximarse a la idea del bosque. Esa historia después la retomó Borges también, y Borges hizo también un texto sobre eso que se llama Sobre el rigor de la ciencia. Entonces, como te digo, autores, sí, digamos que hay unos, pero no tengo uno así que yo diga, me ha influido en toda la película, me ha influenciado en toda la película. Bueno, el estilo, digamos, de grabación o el dispositivo de grabación que va después a crear el estilo también dentro de la edición o que va a contribuir al estilo final de la película, pues se fue decidiendo poco a poco. Yo al principio intenté también siempre como cámara al hombro y cámara en pie, pero realmente como que en la edición me di cuenta que lo que más iba con Corde, con la idea que yo quería transmitir, el tiempo, la respiración de ese bosque, también como la puesta en escena del bosque y de ellos dos, era la mayoría de veces una cámara en pie, salvo cuando hago seguimientos, ¿cierto?, con un esteticama a ellos y quiero mostrar de pronto o evocar otra idea. Entonces, poco a poco se fue, digamos, definiendo ese estilo en las sesiones de rodaje que dialogan con las sesiones de montaje intermediarias y que poco a poco se van definiendo y que llegamos a eso, a ese estilo particular. Es decir, muchas veces cámara en pie, ¿cierto?, donde la naturaleza se ve, donde la naturaleza respira y donde ellos muchas veces se ven englutidos por esa naturaleza, con alternancia de planos a veces donde se hay algunos macros o se hace un poco un acercamiento a ellos para hacer un, subrayar, por ejemplo, un momento de observación, ¿no?, de un momento en el que ellos están realmente en contacto con su medio y en contacto con su objeto de estudio, que son las flores, las plantas, ¿no? Y, claro, también tienes esas secuencias un poco experimentales con un montaje que ya es un poco más rápido o un montaje que, dependiendo de lo que se quería abocar, entonces, pues es un estilo variado que se fue creando poco a poco, pero que no era tampoco un punto de partida desde el principio, no, sino que se fue construyendo, como te digo, en ese diálogo que existía entre las sesiones de rodaje y el montaje intermediario. Al principio les costó un poco acostumbrarse a Julio y a Cristian a la cámara normal, sobre todo cuando yo los grababa en el laboratorio y en Bogotá. Sin embargo, cuando nos íbamos al campo, al bosque, a cualquier bosque o a cualquier salida de campo, ellos realmente están tan concentrados en lo suyo, tan inmersos en su mundo, que se olvidaran de la cámara. Y esto para mí era fantástico, porque digamos que ese proceso fue muy rápido. Yo no tenía tampoco que decirles nada, sino que veía perfectamente que ellos estaban en su mundo y que la cámara era un elemento que no los molestaba mucho. También había cierta confianza entre nosotros y cierta confianza ya también con el ingeniero de sonido, entonces estábamos como en algo íntimo. Muy al principio, por ejemplo, Julio, como es profesor, quería siempre explicarlo todo. Nosotros éramos un elemento más de su proceso pedagógico, entonces iba a veces a nosotros y nos explicaba. Poco a poco ese gesto lo perdió y yo hablé con él también para que lo perdiera, como si nosotros no existiéramos y como te digo, digamos que después ya se dio naturalmente en él. En Cristian fue muy rápido, la verdad, no lo molestaba la cámara. Bueno, las plantas en realidad son una fuente de conocimiento enorme. Yo haría o me atrevería a hacer una, digamos, una clasificación de dos tipos de plantas. Unas plantas que han sido estudiadas o que han sido utilizadas o que de alguna manera sirven para algún tipo de uso humano, ya sea para una actividad en una cultura indígena o ya sea porque nosotros la consumimos o ya sea porque hacemos una fibra y a partir de esa fibra alguna artesanía o algún elemento se está realizando, ya sea porque tienen una molécula, ¿cierto?, que es importante de uso farmacéutico o para un uso psicoactivo, etc. Entonces, estas plantas en general, digamos, podemos decir, esas plantas tienen una cierta utilidad o un cierto uso para la vida del hombre. Y hay otras plantas de las que no se sabe si tienen utilidad o no para el uso del hombre, que son la mayoría, diría yo. Y de esas plantas, pues podemos aprender, digamos, mucho sobre la naturaleza y sobre la historia de la naturaleza en general, sobre todas las plantas. Y es lo que hacen Julio y Cristian y los botánicos, es tratar de mirar todo el panorama de plantas que tenemos, clasificarlas, describirlas, ubicarlas en un espectro evolutivo y decir, esta es pariente de esta y esta es pariente de esta y esta es pariente de esta para así escribir la historia de la naturaleza, escribir la historia de lo que tenemos, de lo que se ha creado. Esto no solamente con las plantas, lo hacen también los zoologos con los animales, ¿cierto?, o cualquiera que se dedica a hacer taxonomía y clasificación. Entonces, digamos que de las plantas en general se puede aprender historia evolutiva, ¿cierto?, pero de cada planta también se puede aprender mucho sobre adaptaciones. Las plantas se han diversificado tanto, ¿cierto?, que cada una de ellas nos puede enseñar muchísimo sobre mecanismos adaptativos increíbles, flores que se desarrollan para que un polinizador preciso vaya y las busque, mecanismos de dispersión completamente alucinantes. Y se me viene ahora a la cabeza un autor belga, Materling, que escribió un libro muy lindo que se llama La inteligencia de las flores. Materling estaba completamente enamorado de los mecanismos que tenían las flores para cumplir todas sus necesidades. Y es un libro casi poético. él es premio Nobel de literatura, uno de los primeros, y escribió este libro fantástico sobre las diversas adaptaciones que tienen algunas plantas y algunas flores que él conocía. Y lo escribió de manera poética y bellísima. Y él, en ese libro, dice de las plantas podemos aprenderlo todo. De los mecanismos que tienen las plantas, el hombre puede aprenderlo todo. Si hace una analogía con sus propias máquinas, con su propio quehacer, con su propio intelecto, digamos, las plantas nos pueden enseñar muchísimo. Él, por supuesto, estaba completamente enamorado de esos mecanismos y los describe de una manera bellísima en ese libro. Entonces, yo creo que las plantas son una fuente de conocimiento realmente enorme. Y puedes, claro, aprender de ellas para tener ciertos usos que llamamos útiles, entre comillas digo, porque son esos usos que les dan a ciertas comunidades o nosotros mismos a las plantas y otras plantas que simplemente nos van a enseñar sobre la historia del mundo natural y sobre cómo se organizó la naturaleza y cómo se está organizando la naturaleza y cómo ha evolucionado y cambiado la naturaleza. Y eso es bellísimo. Eso es aprendemos sobre la historia de nuestra tierra, de nuestros seres vivos y de toda la naturaleza. Julio Betancourt es un botánico muy, muy importante en Colombia y en el mundo. Es un especialista a nivel mundial de dos familias de plantas de dos familias de las bromelias y las heliconias que es una familia pequeña que se da sobre todo en el trópico de América y es muy reconocido en el medio de los botánicos como un gran florista también, es decir, como alguien que conoce en general de todas las familias de plantas con flor tropicales y particularmente por supuesto aquellas que se encuentran en Colombia pero Colombia es uno de los países más diversos que existen en el mundo. Entonces Julio poco a poco se ha construido como uno de los botánicos más importantes del país tanto actualmente como en la historia de la botánica de Colombia y creo que ningún académico o científico diría lo contrario es una figura muy importante hoy en día para la ciencia en Colombia y especialmente para la botánica. Pues es preocupante la situación digamos que se está viviendo en el mundo con respecto a lo que se entiende como ecología es decir que la conservación actualmente de los bosques que tenemos y junto con esos bosques de las especies que viven en esos bosques está muy complicada. No más en Colombia por ejemplo lo que está pasando ahora es horrible se están devastando hectáreas y hectáreas de bosque a diario entonces la Amazonía está haciéndose cada vez más pequeña y no solo la Amazonía los bosques interandinos los bosques de la montaña el páramo es decir toda la diversidad de ecosistemas que tenemos está sufriendo por una sobreexplotación y por unas ganas ¿cierto? de ganarle terreno a la naturaleza unas ganas de mafias que existen unas ganas de las multinacionales unas ganas también de muchas veces los propios colonos o los campesinos que están ahí que quieren ganarle terreno al bosque y que no tienen otra opción tampoco a veces ¿no? No existen políticas públicas fuertes que detengan esto por lo menos en Colombia y me atrevería a decir que en el mundo sobre todo en aquellos países en donde estos bosques son los más diversos y son los más abundantes es preocupante realmente es preocupante es una cuestión que preocupa a muchos científicos también a muchos botánicos zoologos a mucha gente en general y realmente me gustaría ser optimista pero veo que vamos en el camino equivocado vamos en un camino que nos va a llevar a una especie de agotamiento poco a poco de nuestros recursos y de esa naturaleza pues que es tan preciada ¿no? sí lastimosamente como que me pone un poco pensativo y triste esa situación que se está viviendo y sumarle a eso ese consumo masivo que estamos teniendo sumarle a eso plástico por todo lado plástico por todo lado en todos los eventos plástico 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 ¿sí? que es inevitable porque nuestro sistema no lo obliga en este mismo festival ¿cuánto plástico hay? ¿no? te sirven una copa plástico ¿cierto? una acreditación plástico en todo en todo el mundo tú estás inundado de plástico entonces sumarle a lo que estaba hablando que es como que el bosque está cediendo terreno los mares están también cediendo terreno sumarle a eso ese consumismo duro y grave que estamos teniendo de comprar carros cada vez que uno tiene un problema de cambiar el teléfono de comprar agua embotellada en plástico de consumir cualquier cantidad de cosas que realmente hoy en día con la cantidad de humanos que somos están afectando mucho yo creo que antes pues no se veía y es cierto porque éramos mucho menos pero hoy en día somos muchos y si uno estudia ecología la ciencia de la ecología que es una ciencia que estudia simplemente cómo la energía se transmite en la tierra y que es una ciencia que se parece mucho a la economía en realidad porque es un recurso que no es infinito sí y a eso además también pues sumarle además pues que los políticos no tienen una verdadera voluntad política para mejorar esa situación porque hay lobbies muy poderosos que están interesados sin que vayamos es en la otra dirección con su mismo puro y duro lo que pasa por ejemplo con el aceite de palma es horrible lo que pasa en Borneo que se arrasan bosques enteros para cultivar palma aceite y Nestlé no la vende en Kit Kats y en en todos sus productos Colgate bueno también no la vende bueno todos no la venden todos en tres palabras mi vida y el cine para mí el cine es lo más cercano que tenemos al mundo de los sueños y desde que se inventó el cine el ser humano ha podido recrear parte de sus sueños en una pantalla y podérselo mostrar al resto de la gente la vende